Gracias, pues. Bueno, gracias por invitarme, por aceptarme aquí, ¿eh? No, no, gracias por invitación, no, sí, ya sabes que este es mi estudio, pero pues podemos, este, hacer muchas cosas, muchas cosas, y hablarle muchas cosas muy padres, ¿no? Este, cosas geeks, y en este caso, pues, cómics, ¿no? Pues, o sea, para la gente que no tuve, ¿tú quién eres? ¿qué haces? ¿No te vendas bols, o domingos? ¿O tamales? ¿Qué piñas de blog? Claro que sí, este, mi nombre es Chudia Viles. Eh, soy diseñador, diseñador gráfico, pero me especializo en, soy ilustrador, diseñador de personajes, artista de cómics, y pues, soy un, bueno, un cómic geek, geek, este, pedernino, ¿no? Este, ya tengo mucho tiempo coleccionando cómics, leyendo cómics, y, pues, me apasiona y, y nunca, nunca, más bien siempre he tenido, he desarrollado mi carrera, este, paralelamente a, a mis gustos por el cómic. No, si se vieran acá todas, todas las joyitas que tiene, ah, se emocionan, bueno, si son como yo, se emocionarían. Pero bueno, eh, el tema en sí y a tocar, eh, principal es, eh, el, el cómic como hábito de lectura, porque, pues, mucha gente, la hace como, bueno, y dice, no, es que el cómic, ¿qué? No sé, no te, no te sirve nada. Y yo, no, al contrario, digo, yo pongo el ejemplo, mi caso, de que yo de niño, no entiendo el porqué, pero, mis padres no me querían comprar, prefieran que comprarme cinco cómics o veinte cómics, a comprarme una figurita. Entonces era de que, ok, tarde o temprano, ver a cómics, a cómics, eh, allá, pues, ya no venden ahí nada en las originales, y, pues, bueno, tenían cómics, ya, cuando estaban de veinte pesos, y te quete como de sesenta y algo, bueno. Si, yo, bueno. Mas, mas, pero más caros en una sola pieza. Este, me compraron así, varios, me compraban dos cómics allá, o sea, cada fin, y, dice, no, pero yo quiero el, el, la, la media, ¿no? No, el bootstack, así, yo quiero este, no, este. No, mas posible que la tienen los cómics, ok, oye. ¿Qué es lo que halla esa solución? Porque, a lo mejor, haciendo cuentas, te pueden comprar figuras, este, y ahorrarse unos tantos pesos, no? Ya viendo que es más fácil y tal, como que es lo que cuesta más de cómics, que dices si están bien cuidados, si están en su buena forma, no, si están rotos, dices, vaya, esto tengo ya un tesoro, una inversión y ya un tesoro a gran escala, que dices, oye, que cuando mucha gente, mucha gente que no piensa eso, de que yo tengo cómics ahí, tengo videojuegos ahí, tengo cosas ahí guardadillas, es como que lo vas a vender, y digo, no sabes cuánto le invertiste y no sabes cuánto ahorita cuesta, oye, lo peor, entonces, hay personas que han tirado colecciones de sus hijos, de sus hermanos, de sus familiares, por desconocimiento de cuánto llegan a vender, y si tú dices que más o menos cuesta 60, yo digo que entre 50 a 60 pesos cuesta un ejemplar, unos chiquitos, un quincenal, uno como este, en dos años, si, en este formato, pero, eso cuesta, no, y también subieron los que son de pasta, o sea, los de pasta de gruesa, estos, estos que están, para lo que ya no se encuentra uno en tiendas, este, supermercados, este, ya están de 200 para arriba, de 200 a 500 pesos, de dónde, de 500, lo que he visto de 200, hasta arriba, el último que vi, el último que vi, ¿de quiénes? o sea, Frank Miller, el de, el de Batman, el viejito, el caballero de la noche, el último que vi, está en mil cachos, porque eran los tres en una, claro, y ese está en 300 cada uno, pues sí, si, normalmente el paquete va a ser, por mil pesos, mil cachos, o sea, es eso, y aparte se puede llegar a evaluar, este, bastante, o sea, con el paso del tiempo, ese, ese, ese inversión, o ese costo que uno paga por un editar, un cómic, este, y de recopilación, pues, este, puede, este, beneficios a largo plazo, a susitibilizar, a largo plazo, por eso es tan noble, este, este, gusto por los cómics, o yo diría hobby, porque, mientras vas alimentando tu, tu imaginación, y va pasando el tiempo, vas adquiriendo, algunos tomos, y que ya después, pueden llegar a valer, pues, más de lo que, te costó, comprarlos. Sí, pero bueno, eh, tú como padre de familia, sí recomendarías, y decía, como que, en vez de, darle, pongo el ejemplo, de que se ponían, bueno, metían, el producto de gallina, en el, en el quijote, así de, bah, y tú no estás acostumbrado a leer, para, en cantidad de, 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 de bocas, a decir, de poco a poquito, de que, no sé, ok, te va el cómic de Batman, o el cómic de, no sé, de, eh, de algún otro, que no sea un Marvel, y sí, y que sea un cómic chiquito, y poco a poco. Sí, este, digo, leer, ya sea, libros o cómics, es lectura, al final, y, y, y ayuda mucho a la imaginación, y a, a conocer y aprender, eh, cosas, ¿no? Adquirir información, entonces, digo, yo prefiero, cómics, sí leo libros, pero son más, eh, biblioteca de libros es más reducida, ¿no? Y mis temas también son más selectos, ¿no? Este, diseño, diseño gráfico, teorías, eh, del color, ya está, de zombies, o sea, de todo eso, o sea, entonces, eh, también de música, pero bueno, revisando el cómic, el cómic es lectura, entonces, ya sea, cualquier tipo de lectura que uno le ponga a leer a su, a sus niños, va a ser bien, y si, y si te ven de lleno, vas a poner el ejemplo no, ni de alguna manera, o sea, con la tupea, entonces, yo recomiendo que mínimo sean, sean cómics, eh, este, y sí, o sea, hay que, hay, hay cómics determinados para, para, pues, diferentes edades, ¿no? Para también, no le vas a poner, es un Watchmen a un niño de 5 años, ¿no? Entonces, este, hay que, hay que siempre estar, como padres, hay que siempre estar así en contacto, y si ves que les gusta a tu niño la lectura, ya sea de novelas, cuentos, infantiles, o cómics, pues, apoyarlo, así como te ocupas, este, la silla, ¿no? No, 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 vamos a la tienda de cómics. No, y entonces, te arrepienten de, ¿cómo estás a comprar un cómics de 15,70 pesos? Y dije, oye, el muñeco está en 900, pues, mejor se compre el cómic. No, se arrepiste. Pero, ya está, no, yo creo que ahora, que ahora, con mi, con mi domingo, hasta ahorita, que es como, con mi salario, de que, ah, quincena, voy a comprar. Están así, están, ya no compres cómics, ya te cuentes mucho. ¿Qué le pasa? Pero, algo que también hay que destacar, es que hay muchos cómics, que no solamente hay de Marvel, hay de DC, o sea, hay de otros, como mencionaba antes, o sea, que ya está en esta cuestión de esta maravilla, de que, hay de, está el, el santo contra la zona de Mendoza, el crino, está Kino, de Mafalda, bueno, Mafalda de King Kong, sí, 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 sí. Está, no, no me caen lejos, aquí, está normal, con Super Chido. Super Chido y Super Chido. Super Chido y Super Chido. O sea, tienen cómics, que no solamente son de, o sea, bueno, falta de cierta cómica, pero, primero, es como que el mismo formato que mencionabas. Yo diría que, tira cómica y cómic, son diferentes formatos, pero tienen elementos en común, que son los personajes, son historias, páñoles, o sea, recursos gráficos, el texto, sonomatopeyas, entonces, el color, la línea, todo eso. Entonces, la manera de diferenciarlo con la tira cómica son de cuatro a seis páñoles o cuadros, donde se cuenta un chiste, una historia, un segmento, una aventura, de un personaje, que puede ser de superhéroes o no, puede ser cómico, puede ser infantil, puede ser universal, entonces, ya el cómic, ya es cuando esos paneles se repiten en las páginas, y tenemos un formato, pues, así como eso está muy, así tienes ahí, ¿no? Sí, tengo que acercarnos a buscar. Es el cómic americano, ¿no? Que es el que más, el formato es el que rige, y ha influido más en la cultura a nivel mundial, diría yo. Oye, pero entonces, dices que tú haces una cultura a nivel mundial, pero ¿cómo diferencias, pues? Porque el cómic de Tarzán, mi chita, no sé por qué le metió la chita ahí, yo les conozco, no me metió acá ni época, Genero Solitario, si están en este formato, o sea, están en este formato, o así, y con los cómics acá. Bueno, es que, por ejemplo, los personajes de cómic pueden aparecer en el periódico, y si aparecen en el periódico, aparecen en el formato de tira cómica, o pueden aparecer en formato de cómic americano, o revista pequeña, de diferentes tamaños, entonces, no están peleados ellos con el formato, ¿no? Ahorita menciona a Tarzán, este, ¿cómo se llama? Genero Solitario. Genero Solitario, el fantasma, el fantasma de la camina, entonces, todos ellos se hicieron famosos por la popularidad que tenían en ese entonces los periódicos, ¿sí? Entonces, lo padre del periódico, lo popular del periódico, eran las tiras cómicas, ¿no? ¿Qué tal, no sé si se llegan a hacer? Sí se ha publicado, por ejemplo, aquí el siglo sigue publicando, la del Hombre Araña, ¿sí? Y el Hombre Araña puede aparecer en tira cómica, y puede aparecer en cómics, entonces, este, son formatos que pueden utilizar los personajes, en este caso las editoriales, para publicar las aventuras, y llegar a nuevos, este, no nuevos, sino a diferentes audiencias, ¿no? Por ejemplo, la tira cómica, que se publica aquí en el siglo de Torreón, la escribe todavía, no es la que escribió todavía Stan Lee, perdón, y que dibujó Larry Lieber, Larry Lieber es el hermano de Stan Lee, ¿sí? Porque si recordamos, recordamos, Stan Lee es Stan Lieber, ¿sí? Entonces, sí, es su hermano, es el nombre de actor, sí, Andres, sí, es el nombre de actor, de famoso, entonces, su hermano Larry Lieber, Larry Lieber, este, y él ha sido el dibujante de cómics por muchas décadas, inclusive él fue el creador de Ant-Man, entonces, este, eh, tiene crédito como, como creador, ¿verdad? Stan Lee y, y Larry Lieber, eh, como creadores de Ant-Man, ya es de que se peleó con este, este dicto, pues con Mario, con este, ya King Kirby, este, y muchos, muchos otros, entonces ya, se hizo, vete, vete, vamos a hacer cómics, y, y como sea, bueno, ya lamentablemente, está en la infallición, pero, su hermano sigue, sigue, sigue haciendo cómics, y beneficiándose, digo, ya con las películas de Ant-Man, el proyebre ha sido su chiquisito, su regalías, muy, muy, muy choncha, ¿no? Obvio, y también hay que, hay que destacar que, como, hay muchos cómics, que no solamente ve, por ejemplo, eso, que yo ni tenía idea de quién es, quién es el, quién es el gato, de que, ese, ese cómic, es muy peculiar, es, es cómic de, de, de un, un creador chicano, o latino, podemos decir, que, en los 90, sacó, sacó el número uno, fue una, fue una miniserie, el gato negro, y, lo padre de este, de este título, es que, hace, un poco un año, más o menos, empezó a rumorar, que Diego Boneta, estaba interesado, en, adquirir los derechos, o producir, o serie, para plataformas, de ligato, si, y esto después, de la primera, de la primera temporada, de Luis Miguel, entonces, este, si se fijan, Diego Boneta, muy en el fondo, es Geek, Terminator, no duró, no duró, ni cinco minutos, pero, Monster Hunter, o una película, de esta mil años, no sé cuánto, que también no duró, me da risa, porque, en eso, que te ha tocado, lo de Diego Boneta, en el Terminator, no, la mejor película, la voy a estar, los cinco minutos, para que le haces a la mamá, exacto, pero, digo, no, no sé, las celebridades, que les interesa, o sea, les interesa, este medio, este tipo de entretenimiento, entretenimiento, porque, se involucra en la producción, ¿de quién decías? ¿mencionas Cavy? iba a mencionar, simplemente, Henry Cavy, o sea, Henry Cavy, el Superman, eh, el Gieras de Libia, eh, él es un fanático, del Pepello Juego, es un fanático, de ustedes, todos los cómics de, de The Witcher, ¿verdad? Bueno, The Witcher es libro, pero también, es fanático de los videojuegos, es fanático también, por todo, de The Witcher League, ya ves que estuvo, armando una, 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 un support facing gamer, en estos, en las escenas de los juegos, pero, ay, con la camisón tirada, sí, y el otro es este, que me llamó la atención, porque está medio creepy, la pasada, el de Wanted, que luego lo veo, y acá sales, si yo puse en el nombre, ese actor, Tommy Lee Jones, Tommy Lee Jones, es como que, Tommy Lee Jones, en un cómic, no, qué bueno que tomaste, ese ejemplo, y ese cómic, quizás, para que lo vean, no, ahí está, lo tomo junto, para que lo vean, hace un par de años, hace un par de años, creo que fue la década pasada, hubo una película, también del mismo nombre, Walter, con James McAvoy, y Angelina Johnny, y después disparar así, y la bala va directa, y la bala no hace, no hace el culatazo, como bolas de, de race board, que hacen que, que gire, curva, no, esa película está basada, en este cómic, la diferencia, la diferencia es que, si allá en la película, lo enfocaron a pistoleros, y a que las balas curvas, o que pueden manipular las balas, aquí es un, hace cuenta que es igual, la película, pero, igual que la película, pero, aquí con elementos de, superhéroes y supervillanos, donde, en una realidad, donde existen, o existen, varias dimensiones, o diversos, los supercriminales, son los que dominan todo, como en otras ocasiones, podrían decir, que los superhéroes, eran los que dominaban, aquí los supercriminales, dominan todo, se trata igual, la película de, de Wesley, es un chavo que, un tardador totalmente, que luego, lo contactan, una organización secreta, y le dice que, su padre, es un huarto, y que él es el heredero, de sus poderes, y es uno de los superhéroes, más poderosos, que su poder es matar, así como, en la película de pistoleros, pero, acá a nivel superhéroe, está súper, súper entretenido este, si ahorita, están viendo Invisible, en Amazon Prime, y se les hace violenta, esperan a leer, Wanted, y joder, también está que, que toca ese tema, también es el cambio, el cambio de generación, porque antes era de que, los cómics, sabemos que los cómics, a la adaptación de cine, a la adaptación de series, son cosas distintas, pero ahorita, que onda, y que se están basando, porque por ejemplo, The Boys, y Invisible, que son explícitos, que literalmente, es como que, ok, si es un superman, que va a atacar a alguien, le vale, si está el policía, lo mata, o sea, se ve, son muy espíritus, esos cómics, a comparación, ahora, que es como que, oye, es lo atractivo, de esos cómics, tanto de Invisible, como The Boys, The Boys, por Gat Ellis, por Gat Ellis, que también, como Mila, trata a sus personajes, con situaciones, muy, 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 grotescas, muy violentas, entonces, que vuelven, que si uno viene acostumbrado, a leer cómics, de la Liga de la Justicia, o del Spider-Man, Batman, que no son tan violentos, si hay acción, pero no son tan violentos, ya uno, puede leer, este tipo de contenidos, pues, acabe, esto si está, a fuerte, y lo hemos visto, en la serie de The Boys, o sea, el Homelander, esta figura, que es como el Homelander, pero corrompida, entregado de poder, este, con una superfuerza, el que es John Simmons, que es el, si, se me ha hecho, que es el, el de, traigan mis fotografías, es una araña, que también es un superman, en el de, en el de, en el de, que también está igualito al mono, también, también, pero muy, muy interesantes, esos diferentes matices, de que, no es, ni son negros, o sea, no es negro y blanco, o sea, hay grises, no es un superhéroe, es como un superman, Omniman, pero, que ya lo vimos, y no es, no es spoiler, liquida, a los miembros de la ley, de la justicia, de ese universo, ¿no? Bueno, para poder, relacionar, comparar, a los guagenes del globo, o qué fueron los guagenes del globo, ¿no? Este, en ese, en esa historia, ¿no? Entonces, pues son temas que, a veces, son recursos que a veces los suscriptores, o los creadores de cómics, toman, para ser más entretenidas, o llamativas, o impactantes las historias, ¿no? Y que, si, si no nada más es, violencia, pero muy violencia, puede, puede arrojar historias muy interesantes, como Wanted, como The Voice, como Invisible. Que, bueno, eso es de la cuestión del apartado del, del cómic, bueno, también, aquí, es una febrita, ya que, ya lo puedo confirmar, que el cómic, de los, 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 de los 80, de los 80, de las franquicias, más importantes, de ciencia ficción, de los, de los 80, este, si hubo cómic, este, de, de Robo, creo que escribiste Frank Miller, lo que pasa es que creo que Frank Miller, después de los cómics, se va a, a Hollywood, a, a triunfar, así como que siguiendo la, la línea de Stan Lee, y, y produce, bueno, escribe, y, y esté colocado en las películas, en la producción de, de las tres películas de RoboCop, entonces, este, si tuvo una, una racha queriendo ser una estrella, inclusive en RoboCop 2, Frank Miller, esa tiene un cameo, es un, en un científico cuerpo, y lo terminan ahí matando, o sea, me estoy diciendo que Stan Lee, no fue el primero, en el hacer los cambios, claro que no, claro que no, y, ¿qué opinas ahorita, con la cuestión de, de ahora, cuando, a nosotros nos tocó los páminos, ahorita que está en la fecha, que en el final, de que, están agarrando los mangas, eh, están acabando, y, como hace, como dos cosas, como parte de dos cosas, el manga, como llega ahorita aquí, es una teoría que se vea ya así, como pan caliente, como pan caliente, y también lo que está pasando, con lo del caso de, de Batman punto cero, que fue lo de Fortnite, que se ve yo como igual, así, preventa sería ser no, y lo de Batman Metal, que es una de las, la colaboración con las bandas de metal, que es, creo que Megadeth, y el otro era The Ghost, los que van a ser hecho, ah, sí, 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 pues, en el caso de manga, que sería como el, el cómic, de origen japonés, sí, bueno, eso sí, ya sabemos que tiene diferentes, maneras de, de dibujar, de dibujar, un estilo muy, muy marcado, con los ojos, a pesar de todo, no, con los ojos muy, muy grandes, este, eh, pero, eh, con, con, la ventaja que yo creo que, que son tomos, más pequeños, pero con más páginas, entonces, ya como que de este, Kale, pero de este, como, de este gato, un manga de S.K.O.M.F., de, de, ya lo he llegado, y es cierto, lo bueno, lo mostremos, para que lo, que es así, entonces, esa diferencia, y creo que, recibe, ¿es pobre manga en manga? Sí, sí, eso es una, una historia, a mí no me gusta, no, no soy súper fan del manga, tengo, tengo anime, tengo manga, así, muy, muy selecto, muy poco, hay historias que, si valen la, para mí valen la pena, y las, las, tengo Akira también, tengo Apple, sí, Akira, Akira es un clásico, tanto de cine, tanto de todo, este me lo regalé, un muy buen amigo, que, en un cumpleaños, yo puse mi mesa de regalos, en una tienda de cómics, sí, se me ocurrió la brillante idea, de que, te invito a mi fiesta, se puede hacer eso, no, no, no hice, este, invité a mis amigos, a que fueran a la tienda de cómics, de otro amigo, este, de etcétera cómics, y puse mi mesa de regalos de cómics, entonces, este, tenía todo lo que yo había seleccionado ahí, para mi cumpleaños, y, creo que estaba cerca esto ahí, o no sé si se cayó, entonces, llegó un amigo, a tomarme un de regalos, y vio que estaba ahí, ah, pues, me regaló este chulo, y luego ya me lo regaló, entonces, digo, oye, pero, sabes que no me gusta el manga, ¿por qué me lo regalaste? este, no, pues es que yo lo vi ahí, estaba en la mesa de regalos, no, y yo, no, no, pues quién sabe, entonces, por eso tengo este manga, entonces, la verdad es mucho, a mi buen amigo, ¿no? Ese regalo, ¿no? Que de hecho, dato curioso es que mucho dicen, oye, pero es que lo estoy leyendo, o sea, ahorita, actualmente, y es lo bueno, el manga, cuando lo hablas así, y lo estás leyendo al revés, pende, ah, ya lo, ya lo empiezas acá atrás, porque muchas veces, como que, estás acostumbrado, de algo, de la manera, del sentido de lectura, de un cómic normal, y no, es diferente, quizás, por eso, me he batallado, en entenderle, o a consumir, ese tipo de entretenimiento, porque si no, ya, mi otra mitad, estaría, ya, y ahorita, es increíble, como, como usted decía, que se venden como pan caliente, los tomos, que llegan mes a mes, de los mangas, que se publican aquí en español, es increíble, este, o sea, apenas, vas a hablar, o hablas a la tienda, para ver si te apartan, no, ya se acabó, ya no tienen, o, vengase, vengase a ver si todavía alcanza, no, y te digo, porque mi niña mayor, le gusta leer, el manga, y, Bucolohiro Academy, me ha mandado, a buscar, y, no hay nada, se acaba, se acaba totalmente, es impresionante, te sientes como, el regalo prometido, oye, no, estás, y ya no hay, jajaja, busca el manga, busca el manga, de un Bucolohiro, ah, que quiere decir, como mene, casi, casi, así estamos, entonces, a mí me impresiona, que tenga tanta aceptación, y tanta demanda, el, el, el manga, ya lo quisiera yo, para el cómic, ahorita, la verdad, para los que nos gustan los cómics, ya sean diferentes generaciones, créanme, si, si yo, si mi yo de 15 años, estuviera enfrente, a, a la sección de, de, de cómic, que hay ahorita, en las librerías, o las tiendas, donde le hubiera revistas, estaría que no me la cargaba, hay cientos de opciones, muchas ofertas, de diferentes universos editoriales, híjole, yo, si en ese entonces, si en ese entonces, estaba loco por los cómics, yo creo que, me hubieras, súper enloquecido, ahorita, yo digo que debes aprovechar, si te gusta el cómic, que, pues toda la oferta que hay, está disponible ahorita, y no puedes hacer publicidad, al único lugar, que también, la neta, que es Ambos, pero, también aplican, de que, ok, te compras tres cómics de Marvel, o sea, editorial de Marvel, DC, o mangas, y ahí, que te compras tres, y luego, el cuarto, sale gratis, o, y es como que, ah caray, o sea, sería el boom, eh, o sea, sí, no, digo que si he quitado yo cómics, he comprado así, y digo, ay, pero, no, si está vigente, hay a veces, o sea, sí, a veces que dices, que no están así, como que se lo esconden, y llegas y, oye, que como, ¿qué hay que cojo? con su libro, así que, no, pues, también les cuento, y ya, vámonos, pues, yo creo que eso también les ayudaría para que, oye, hay bastantes, ejemplares, espero yo que no se les quede ninguno, pero yo creo que les ayudaría a bajar inventarios, ¿no? o sea, promocionar ese tipo de, de descuentos, o, eh, tener más promociones seguidas de ese tipo de, de publicaciones, ¿no? Sería muy padre. Entonces, tú, ¿no recomiendas que leas, ¿qué? más cómics, más mangas, lo que les interese leer, pero, ojo, como padres, pues, si ven, supervisor que están leyendo, niños, ¿no? O sea, aunque sean adolescentes y eso, este, tienes que echarle un ojo. No, de hecho, porque también hay, eso sí hay que destacarlo, en los cómics, bueno, aquí no, no, no mencionan, pero en los mangas normalmente viene, para mayores de 15, para mayores de 18, para de 13, porque hay a veces que, el, el, como se dice manga, el manga tiene que ser un poco más, o en los japones tienen que ser más picarones, y muestran, no, 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 picarlas en el sentido de que, demuestran escenas de semidesnudos, de cada, se quita la ropa, y pues, la chica, y pues andan en ropa integral, y es como que, oye, pero, pues, el cómic, no es para niños, o sea, es de alguien, digo, si no van a comprar, que lo compran, checando eso. Hay lectura, para cada edad, o para cada etapa, ¿sí? Entonces, ahí, si los niños no pueden saber de eso, tiene uno como, como adulto, tiene que guiarlos, entonces, involucres en eso, ¿no? Yo diría, pero, por ejemplo, ya si eres, este, joven, adulto, maduro, pues, puedes elegir que, decir, que leer, por ejemplo, cuando, que ya dijimos, que está súper violenta, y porque Mark Miller, Mark Miller, es el escritor, maneja así a sus, a sus cómics, y que lo mencionaba, que salió Tommy y Joe, ¿no? Antes de que termine, este podcast, me gustaría, recalcar un detalle importante, porque, se viene una serie, que estrena en el próximo mayo, en Netflix, ¿ya es la siguiente semana? Jupiter's Legacy, el siguiente fin de semana, de este, el otro, estrena en Jupiter's Legacy, de Mark Miller, en la serie, la nueva serie de Netflix, basada en cómic, y, lo padre de Mark Miller, es que, cuando estuvo trabajando en Marvel, escribió, The Ultimates, que era la versión, de Avengers, del universo, ¿sí? Y que fue un boom, ¿sí? La primera serie, la segunda, la tercera, porque cambió de dibujante, pero, como detalle importante, él hacía, siempre ha tenido, una visión muy mediática, de este Mark Miller, y ahí, hizo un casting, de varios artistas, como los superheros, como los personajes, y uno de ellos, fue, Samuel L. Jackson, como Nick Fury, y todos sabemos, quién es, quién es, quién es, Samuel L. Jackson, interpretar, este actor, ¿Mencionabas, sí, que Samuel L. Jackson, en Walter, que lo hicieron? Este, más bien, ahí, hicieron castear, a Eminem, como el, Wesley, el protagonista, que era, era hijo de, de, ¿cómo se llama? Ya, se te fue el mío, se suele pasar, con este actor, sí, entonces, él, él utilizaba ese, ese recurso, ¿no? También, Miller, entonces, sí le funcionó muy bien, para Samuel L. Jackson, que se colobó, por lo común, de manera muy padre, en el MCU, ¿no? Y también en Star Wars, entonces, es este, Maid Windhoes, sí, y ahí viene el detalle, ¿de dónde saca, o de dónde tiene ese feeling, o, ¿cómo se llama? Idea Miller, pues, de, de la cultura, de Star Wars, de que, oye, ¿quiénes son los actores, del momento, ¿no? O figuras del momento, ah, pues, Fuenelito, Fuenelito, Superintu, Maregelito, ¿no? Entonces, aquí sale, este, dibujado, como el principal, el personaje principal, Eminem, como la acompañante, es esta, en realidad, de Haley Berry, y el papá, este, ¿cómo se llama? Tommy Lee Jones. Entonces, vale la pena, voltear a ver, la, la obra de Miller, y más, más que nada, porque ya hemos comentado, el próximo mes, en una semana, este, al menos, se, no, menos, como, ya la viven, hermano, estamos, estamos, siete días, se estrena, Jupiter, Segacy, también, de Miller, que va a ser una serie, y se ve, se ve interesante, también, de superhéroes, y con los, los temas, este, como los suele tratar, este, este Miller. Chuy, y tus redes sociales, para que te sigan, la gente, si es que, ven esto, si no, pues ya. Claro que sí, este, lo cuentan en Facebook, y en Instagram, como Chuy y Abelías Espinosa. Ah, ya te acuerdas, dos años, igualitos. Sí, Chuy y Abelías Espinosa. ¿Y a lo que les quieran mencionar? No, pues, si les gustan los cómics, los mangas, pues, sigan, sigan leyendo, sigan consumiendo, este, este tipo de entretenimiento, pero, yo les aconsejo, que si les gusta, que se inspire, y que si les gusta dibujar, pues, desarrollen sus historias, y que si les gusta escribir, escriban sus historias, y prúntense con el que les guste dibujar, porque, a lo que vamos, hay muchos universos, muchos editoriales, muchos personajes, muchos universos en el cine, pero, no se van a acabar, y vamos a poder estar viendo en Netflix, o en otro tipo de plataforma, y vamos a poder estar viendo, eh, historias frecuentemente, pero, que padre sería, ver nuestras propias historias, en este tipo de formatos, comedy, manga, o, en series animadas, series live action, o películas, en diferentes, plataformas de streaming, ¿no? Entonces, yo les aconsejo, que si se inspire, que si consuman, que entretenimiento, pero que ese, esa inspiración, la utilicen, para crear, sus propias, sus propias historias, y sus propios universos. Lo quitas en la palabra de la boca. Y, pues, ya sería todo. ¡Suscríbete!